Bueno, pues la diputada federal Mayra Enríquez Vanderkam nos acompaña ahora para platicar. Y con Mayra se puede hablar más de política, no solamente de cuestiones administrativas. Así es, lo que gusta es preguntarme. ¿Cómo viste a Miguel Márquez? Bueno, yo creo que lo más interesante para mí fue el tema del 3 de 3. Creo que ya eso muestra también una tendencia. Es uno de tus temas. Es una tendencia también en cuestiones de transparencia, rendición de cuentas. Y creo que Guanajuato antes había estado a la vanguardia en estos asuntos. Nos habíamos quedado atrás y creo que el anuncio de hoy nos vuelve a colocar a la cabeza. Ojalá sea el ejemplo de muchas acciones, una de muchas acciones para poder ser un ejemplo en materia de manejo de recursos públicos, rendición de cuentas, transparencia. Tú lo estás promoviendo junto con otro grupo de diputados como una ley. Sí, así es. Hay una ley de responsabilidad administrativa. Incluye este tema de presentar las declaraciones. Solo es una parte de la ley este tema de las declaraciones. Pero el hecho de que sin que sea obligación legal ya haya una suma de un gobernador, que sea la primera entidad que se suma de esta forma a una iniciativa ciudadana. Creo que eso es muy valioso y da un ejemplo a nivel nacional. Tal vez no dijo cuándo lo va a hacer, pero estaremos pendientes. Pero ya vamos a estar ahí al pendiente y vamos a estar insistiendo en que todos lo hagan. ¿Cómo lo ves en esta situación que muchos especulamos de si tiene o no madera para incursionar en la carrera por la candidatura presidencial de tu partido? Porque hoy había aquí otros aspirantes también. Bueno, pero yo creo que los números que presenta Guanajuato, los resultados. Pero a mí sobre todo el tema de la confianza en el gobierno, creo que es lo que lo colocan en la carrera. Creo que ha hecho un buen esfuerzo, no solamente él, sino todo su gabinete, todos los servidores públicos en Guanajuato para entregar resultados. Eso es lo que lo tiene en la lista y me parece que si se cuida bien, porque creo que los ciudadanos lo que quieren sobre todo es una persona honesta, una persona que esté al frente, pero en la que puedan confiar. Creo que hay enormes posibilidades. Ahora ya nada más es de que lo decida y que arme el equipo para seguir avanzando. ¿Podría unir a los panistas de Guanajuato que luego en los últimos años, ya ves que han tenido sus agarrones internos, un tema de otro candidato presidencial surgido aquí? Yo creo que si hay un candidato guanajuatense, creo que los guanajuatenses estaríamos contentos. Ya tuvimos a Fox, hemos tenido líderes como Carlos Medina y por supuesto que siempre hemos estado apoyando a los liderazgos de Guanajuato. Pero bueno, esto es una intención que él tendrá que manifestar, que tendrá que decir cómo se arma el equipo y también en el PAN, ver cómo se va a trabajar, independientemente de lo que se tiene que trabajar hacia afuera. ¿Cómo ves el resto del Estado? ¿Mario, tus alcaldes, el alcalde de León, por ejemplo, donde tú eres? Bueno, yo creo que hoy se fueron muy contentos. El tema del hospital regional en León es una excelente noticia. El tema de la diversificación de la inversión y la infraestructura en todo el Estado creo que también es bueno. Pero insisto, yo creo que hoy fue un tema muy administrativo que le da para que empiece a armar el tema político, pero para eso todavía él tendrá que tomar sus decisiones. ¿Pero estamos en el arrancadero? Yo creo que puede ser el arranque, eso ya lo decidirá y lo veremos seguramente en las próximas semanas. Oye, en el tema de género, bueno, se batalló mucho, pero creo que Miguel Márquez ya cambió muchísimo su discurso al respecto. Yo sí creo que tenemos que reconocer que había un abandono del tema y que fue hasta este gobierno que se volvió a tocar el tema de género, de violencia de género. De desarrollo en las mujeres. No se impresiona desde la sociedad, ¿no? Creo que no se había tocado. Me da gusto el tema de apoyar el campo en el tema de las mujeres rurales creo que es fundamental. El tema de la violencia de género, volver a tenerlo en la mesa. El tema también de los proyectos específicos para las mujeres no se había visto. Y bueno, es algo que agradecer. Falta mucho por hacer. El rezago era muy alto. Pero muestra cierta flexibilidad, ¿no? Yo creo que muestra una gran apertura y la verdad la sensibilidad sobre todo de haber escuchado a la sociedad civil que estaba cansada de que el tema de las mujeres no fuera tema en Guanajuato. Bueno, una última pregunta, Mayra. Hay también sucesión estatal. Yo lo platicaba con una compañera tuya, con Pilar Ortega. ¿Por qué en 20 años no hemos visto mujeres panistas tratando de pelear la candidatura a gobernador? ¿No es la hora ya? Yo creo que ya tendría que haber más mujeres en las listas de los cargos sobre todo unipersonales. Siempre hay para los enudirías, para las diputaciones. Pero cuando se habla de presidencias municipales, de gobernaturas, no se da. Pero hay un antecedente. Ni siquiera están en el gabinete. Es difícil que se proyecte una mujer cuando las mujeres no están en la toma de decisiones, no están en el gabinete municipal, no están en el gabinete estatal. Así es muy complicado que una mujer pueda abanderar un proyecto. Creo que hay un rezago también, no solamente de los gobiernos, sino de los partidos. Y qué bueno que haya quien levante la mano, pero a mí me parece que todavía hay muchísimo por construir. Y que si no empezamos por mujeres en cargos de decisión, será muy difícil que las veamos abanderando los proyectos. Estarían pendientes de Márquez. Y de todos. Yo creo que aquí estaremos impulsando todavía este tema. Y en las próximas semanas el grupo parlamentario va a seguir presentando iniciativas a este respecto. Bueno, estaremos ahí atentos, Mayra. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Es corta, pero jugosa entrevista con Mayra Enríquez, como siempre. Continúo.